Hey que tal gente como estan bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les traigo un reto bastante complicado pero me parecio bastante interesante y lo quise traer al canal Y es que el otro dia mientras estaba en directo me plantearon hacer un reto En el que basicamente partiremos de una rocket y tendremos que conseguir una leopardo Evidentemente todo esto con tradeos solamente se pueden utilizar las frutas que he conseguido por tradeo Y esto es muy importante no puedo añadir ningun gamepad Es decir que no puedo añadir una fruta permanente o algo asi para darle mas valor al trade Porque buscando algo de informacion ya hay personas que han hecho este reto pero normalmente suelen agregar alguna fruta permanente o algo asi Y quiero hacerlo lo mas complicado posible Realmente no se si lo voy a conseguir porque me parece bastante complicado Ademas de que yo no tengo mucha experiencia con los trades Realmente no es como que haga muchos Pero bueno vamos a intentarlo Antes de comenzar me gustaría recordarles que se pueden suscribir al canal Darle like a este video Comentar que les parecio Y sobre todo compartirlo con todos tus amigos para que este canal siga creciendo No los aburro mas así que vamos a comenzar con el video Ya tengo aqui la rocket pero lo primero que tengo que hacer es deshacerme de todas mis frutas Ya que solamente tengo dos de almacenamiento Y pues bueno no me van a poder tradear si es que ya tengo al maximo Algo que se me paso comentario y que es bastante crucial para este reto Es que solamente tenemos 5 tradeos cada 8 horas Osea que muy probablemente este reto me va a tomar mas de un dia de grabacion Ya que aunque consigan los mejores tradeos La verdad es que no me da para llegar al leopardo con solamente 5 o 10 tradeos supongo Ademas de que como todos saben los tradeos tienen limite de precio Asi que tendremos que ir escalando muy poco a poco Pues bueno creo que ya tiré la mayoría de frutas que me pueden servir al menos por los primeros trades Dejen una F en los comentarios por todas las frutas que mal gasté Vamos a ver que tal nos va nuestro primer trade Ni siquiera le puedo dar la rocket Esto va a pasar muchisimo supongo De por si va a ser complicado encontrar a alguien que no sabe de la rocket Ese va a ser nuestro primer paso Por cierto creo que no lo dije pero estoy aquí en sea 2 Porque no se me gusta trader aqui Siento que la gente tiene trades como mas equilibrados Mira aqui llego el taque Vamos a ver si nos da algo por la rocket Mira si se le podemos dar una control hermano No me digas eso Ojalá se pudiera pero es que no lo puedo eh A ver eh dame algo bueno hermano dame algo bueno Creo que lo único que nos puede dar es la gira si mal no me equivoco Le vamos a poner aquí que no me alcanza evidentemente Y nada se va a salir Uff de por si ya la primera fruta es complicada eh Tradear la rocket ya me está pareciendo un reto bastante considerable De hecho llevo ya varios servidores Este no es el primero que veo Probablemente ustedes si pero este no es mi primer servidor Vamos a ver si Monkey Diluff me da algo por mi rocket No se la puedo dar Una dolor Uff estaría bastante bueno Bueno sé que la fruta igual no es tan buena Pero el trade está bien Eh sin embargo pues no lo tengo para darle Vamos a ver si Rip Katakuri me da algo Uff una corte Uy una corte estaba bien No pero no me alcanza de todos modos A ver ponme una gira Mmm bastante bien Pues si es lo único que me puede dar sinceramente Vamos a darle a aceptar No creo que se quite Realmente pues una gira no Da igual no sé Igual eh Este trade está medio Medio fácil Es la única Es el único trade que puedo hacer vaya Ok llevo un rato intentando tradear la gira Y me encontré con un problema Y es que básicamente la gira no se puede tradear Por ninguna otra fruta Ya que la fruta que le sigue en escala de valor Es la corte Y esta vale más del doble que la gira Así que no puedo intercambiarla Por el tema de que Pues es una diferencia de valor demasiado grande No me deja Así que voy a poner una nueva regla Para ayudarnos un poquito en este reto Y es que voy a poder usar de añadido Cualquier fruta que me salga en random O también si me sale alguna en factory O así las voy a poder utilizar Aunque tampoco pienso abusar de eso Es decir voy a hacerlo cuando realmente sea necesario Así que pues bueno Lo que voy a hacer ahora mismo Va a ser tirar una fruta random Y probar mi suerte Espero no me toque nada ultra chetado Simplemente que sea una fruta Que me ayude a tradear un poquito mejor Evidentemente algo no tan bajo No me quiero otra gira o algo así Voy a probar mi suerte A ver que me toca Y me tocó una arena Ok Me gusta mucho Literalmente es la fruta que esperaba Una fruta de buen valor Digamos para empezar Pero que tampoco sea una fruta ultra chetada Porque le quitaría bastante sentido el reto Ok Ahora vamos a ver si podemos tradear La monkey de luffy Vamos a ver que me ofrece No es que no le puedo dar la arena Claro Este también va a ser un problema Bastante constante en el video Y es que pues mucha gente Ya tiene estas frutas comunes Sobre todo Así que no me va a dejar tradearlas Pero vamos a ver si conseguimos algún trade Igual no creo que sea tan difícil Vamos a ver si Héctor No, tampoco me deja Y no, se va a salir el trade A ver si tengo algunos huesos Puedo tirar aquí una fruta random A ver si me ayuda un poquito en los tradeos Pero no, no tengo huesos Dios Ya no recordaba que me los gasté todos En el video anterior creo Pues vamos a cambiarnos de servidor A ver si conseguimos más tradeos En otro servidor De hecho probablemente Este sea como el quinto O cuarto servidor que visito Didi sano Vamos a ponerle aquí la gira Empezamos bien el tradeo Una leopat Una leopardo ¿Te imaginas que me da leopardo? No, es que no se puede Dos leopardos Pero bueno Una dragón Nada, me está flexiando Real le está flexiando Dos leopardos Una dragón Y una mod por una gira ¿Te imaginas que se pudiera aceptar? Y me lo di Nada, vamos a salir de ahí Evidentemente pues No podemos hacer el tradeo Ojalá, ¿te imaginas? Voy a poner aquí Que tradeo la spin y la arena Para un video Vamos a ver si alguien Se compadece de mí O me ayuda para el video Un usuario más Vamos a ver si nos da algo Mira, una ghost Estaría bastante bien, eh Una ghost Estaría bastante No te salgas hermano Por favor A ver, vamos a ver si nos da esa ghost Esa ghost es bastante buena Incluso la buda Pero creo que la buda no podemos No, es que ya la tiene hermano Uf, no sé cuántos servidores llevo ya Para ustedes habrán pasado Un par de minutos Pero fácilmente ya llevo Una hora Vamos a ver si Ripkatakuri Nos da algo Voy a ver si Mira, sí puedo poner la gira Ya es un avance Muchas veces Oh, una arena también Eh, una magma Está bastante bien Vamos a ver si pone algo Por favor no te salgas Una luz Ok, me sirve Sí, 420 y 650 Está bastante bien De hecho salimos ganando Por casi 200 mil Por favor no te salgas Por favor no te salgas Por favor no te salgas No te salgas No te salgas Perfecto Primer tradeo Bueno, segundo tradeo de hecho Ya tenemos nuestra fruta luz Que está por aquí Uy, no la encuentro Ya tenemos aquí nuestra fruta luz Nos costó bastante Creo que me costó casi una hora conseguirla Pero con eso ya podemos empezar a tradear en serio A ver, vamos a ver si Zorozola Me ofrece algo bueno por mi luz O la voy a poner por aquí A ver, ofréceme algo por favor Creo que me gustaría actualmente Una temblor Incluso una barrera No, creo que barrera no Ok, pone la Pain La Soul No, ninguna de estas me sirve hermano Dame algo O sea, yo que sé Una Mira, una barrera No, es que una barrera no A ver, realmente es más precio Pero siento que la luz puede ser más tradeable ¿No? Vamos a volver a poner luz por acá A ver, le voy a decir que solamente tengo la luz A ver si me da algo No, se va a salir No, es complicado hacer los trades Aunque no llevo mucho tiempo todavía Está siendo complicado conseguir trades buenos A ver, vamos a ver si Taxi Ventasorio Me puede dar algo por mi luz Primero vamos a ver si le podemos dar el tradeo Sí, perfecto Ofréceme algo bueno La Sound está bien Pero no me alcanza Dame algo un poquito más bajo Por favor Una temblor estaría bastante bien De hecho creo que A ver, acepta Oh, por favor dime que acepta Eh, no te quites brother No te quites Ese lleva un salto bastante bueno Eh, sería prácticamente duplicar el valor de mi fruta Por favor no te quites Perfecto Ok Tres trades de cinco Vamos mejorando bastante Ya tenemos una fruta de un millón Así que el objetivo actual yo creo que sería conseguir Un alobe Un spider Un sonido También estaría bastante bien Aunque creo que es más complicado Incluso una fénix Creo que se puede todavía Me voy a cambiar de servidor Porque ya se acabó la gente por ahí Vamos a ver Meliodas Vamos a ver si me das algo interesante Por mi temblor Si te la puedo dar Perfecto Eh, una barrera No, no me interesa la verdad Prefiero algo un poquito de más valor Ok, este trade está más interesante Barrera y goma ya me parece bastante bueno Sin embargo Siento que va a ser complicado Trayar sobre todo la barrera Entonces Le voy a dar a que no Espero no arrepentirme de esta decisión A ver, vamos a ver en el PC Por favor, dame algo bueno Eh, si le puedo dar la temblor Perfecto No, fue una fériga que sería muy bien Eh, pero no se puede Un spider Ok, perfecto Dámela esa fruta Por favor, acepta Ok, sí aceptó Dime que no se va a quitar Por favor Dime que es seguidor del canal O así que no se va a quitar Por cierto, soy un servidores públicos Por si no se habían dado cuenta Entonces probablemente me tope Así que eso probablemente Me ayude bastante en los tradeos Aunque tampoco pienso abusar de eso Así que no sé Qué tan relevante sea Al final de todo Pero perfecto Conseguimos la spider Estoy bastante contento Un millón y medio ya De valor de fruta Con eso podríamos ya empezar A conseguir cosas bastante decentes A ver NPC me quiere volver a tradear Por una fénix Ah No, es a ver Es que también Realmente podría dar la spider Y cambiársela por su fénix Y tener una fruta de más valor Sin embargo Yo creo que no No porque siento que sería Abusar demasiado de pues Ser youtuber Y tener como seguidores así Y no es el punto del video Así que voy a negarle El tradeo Lo siento mucho amigo Si estás viendo este video Te mando un gran saludo Porque realmente esto Me salvó prácticamente el reto Igual si alguien de los que me hizo Trade ve este video Pues un saludazo Realmente me están carriendo Este reto Y pues bueno Vamos a ver si Juan Miguel Nos da algo por nuestra spider No, no le podemos dar Bueno, pues nada Adiós amigo Y miren Hay una fruta tirada ahí Pero no la quiero utilizar Realmente si nos basamos En las reglas del reto Si podría Pero bueno Vamos a hacerlo simplemente Con la spider Ya me cambié de servidor Vamos a ver si Ninja Nos ofrece algo Voy a ver si siquiera Le puedo dar la spider No puedo dársela Ok, pues nada Ok, vamos a ver Si Rico nos da algo Le voy a poner aquí La spider Perfecto Me ofrece una oscuridad Añade algo A ver si una goma Bueno, pues nada mal De hecho Si me ofrece algo más Maybe acepto Ok, una hielo Mira, este trade No está nada mal Sin embargo Siento que sería Bastante complicado Encontrar a alguien Que no tenga Estas tres frutas Así que prefiero Jugármela solamente Con la spider Espero no arrepentirme De esto A ver, vamos a ver Que nos ofrece este pana Tiene una magma Ok, agrega algo más Una fantasma Mira Uf, ese trade Si está difícil Este trade Si está complicado Ah, no sé si hacerlo Creo que puedo conseguir Algo un poco mejor No, le voy a dar que no Ay, creo que debe haber cambiado No creo que pueda conseguir A lo mejor que eso Sinceramente A ver, Rip Mammoth Ofésame una Mammoth Como dice tu nombre Igual creo que no podría Pero a una Pain Uf, sí se puede Sí se puede una Pain Voy a darle a aceptar Por favor, dámela Igual no solo Oh, no Nah, evidentemente El trade sí estaba Muy desequilibrado Voy a ver si puedo conseguir Otro trade por aquí Antes de irme de servidor Pues bueno Ya llevo bastante rato Cambiando de servidor En búsqueda de un tradeo Pero nadie me da Nada bueno por los spider Voy a ver si Jack me da algo Una Blizzard Ok, me sirve Me sirve Dámelo por favor Dale a aceptar Dale a aceptar No lo pienses mucho amigo Por favor, dale a aceptar Haz la buena acción del día Por favor Les juro que me está latiendo El corazón a mil Si me das a Blizzard Prácticamente hemos completado el reto Por favor, no te lo pienses tanto Ay, no lo rechaces No amigo Literalmente ese trade Era God Vamos a ver si Chef Esper Me da algo bueno Voy a poner aquí mi spider Dame algo God Una gravedad Ok, una gravedad Perfecto Mire, la gravedad Es bastante complicada De tradear a veces Pero si consigues a la persona Correcta Y sobre todo Si tienes bastante suerte Puedes tradearla por algo bueno Por favor, acéptamelo Oh, está aceptando Perfecto Por favor Tres Dos Uno Let's go Chicos, tenemos nuestra primer fruta mítica Literalmente conseguimos Nuestra primer fruta mítica En solo cinco tradeos Chef Esper Te juro que me ha salvado el reto Llevo una hora Prácticamente he intentado tradear Este spider Y no lo había podido conseguir Ven, ya es tu crew Pero por supuesto, hermano Me ha salvado completamente el reto Como no Bueno, ya añadimos a la crew A este buen pana También les digo Este reto es un poquito complicado Así que me veo obligado A usar mis poderes de youtuber Digamos Poderes de youtuber ¿Eso qué güey? A ver, lamentablemente Ya se me acabaron los adiós Así que voy a tener que esperar Otras ocho horas Así que pues Nos vemos en un rato Casi se me ha olvidado Pero es que ya puedo tirar Otra vez fruta random Así que voy a aprovechar Para añadirlo Con la gravity Y ver si puedo conseguir Algo mejor Ojalá sea un buen añadido Porque veo complicado Poder tradear la gravity Fácilmente Por favor, dame suerte Sioles en este reto Una oscuridad Ok, esto va a ser complicado Pues bien, entonces En resumen Tenemos la gravity Y la oscuridad Para poder tradearlo Ya saben Tengo que esperar Unas ocho o siete horitas Realmente no recuerdo Para poder tradear Así que pues nada Nos vemos en un ratito Ok, buenas y buenas Y malas noticias Esto ha pasado en directo Pero bueno Básicamente estaba haciendo Raids de barcos Para ver si conseguí Alguna fruta extra Para añadir a los tradeos Y adivinen Qué fruta me salió Así es Por primera vez en mi vida Me ha tocado la leopardo Y no sé si sea muy buena O muy mala suerte Ya que pues el reto Principalmente consiste En conseguirla Así que pues Reto cumplido Supongo Pero pues no la puedo utilizar Para tradeos Así que da bastante igual Aunque esto me dio Una idea bastante buena Y probablemente Al final del video Estén viendo Qué voy a hacer con ella Ok, pues otra vez Aquí tirando fruta La verdad no he tenido Buena suerte Creo que ya he hecho Como otras dos o tres tiradas Que literalmente No voy a poner el video Porque no me salió Nada bueno Espero que esa tirada Me dé algo útil Para los tradeos Porque sinceramente Lo tengo bastante complicado Y una luz Ok Ok, una luz No está nada mal Ya con gravity Luz y oscuridad Maybe consigo Un buen tradeo Me va a costar mucho tiempo Pero lo voy a conseguir Supongo Y pues bueno Ya tengo los trades activados Vamos a seguir tradeando Pongo aquí Mi gravedad y oscuridad Señor capibara Por favor Dame algo decente No sé por qué Un aleopardo Por favor ¿Te imaginas que me dé el aleopardo? No, no me lo va a dar Ah, evidentemente no me lo iba a dar A ver Soren Dame algo bueno Una sombra Por favor Dame una sombra Te lo juro A ver voy a ponerle aquí La gravedad ¿Me la acepta? ¿Cómo? Me está trolleando No, me está trolleando En serio No, no creo que me la dé Nada, me está trolleando Me está trolleando hermano No, la va a aceptar Sí, nada Me está trolleando Nada, me está trolleando Mira Son cinco Cuatro Tres Dos Uno No me lo puedo creer Solo con la gravity No te lo creo Soren De casualidad ¿Eres seguidor del canal? O algo así Ah, en serio Tenía como una hora Tratando de cambiar esa gravity Y nomás no salía Ya tenemos una sombra Una fruta bastante buena Ya para pvp Si encontramos a alguien Que le gusta el pvp Probablemente consigamos Una buena fruta Además de que no me ha caído En cuenta Pero todavía tenemos La luz y la oscuridad A ver, que realmente No son frutas tan buenas Pero sirven para ser bulto Soren, en serio Si estás viendo esto Te mereces el cielo hermano Ok, llevo un rato Tratando de conseguir algo Por esta shadow Y me es bastante complicado Vamos a ver si Indra Nos da una veneno Eso estaría bastante bien El siguiente paso Pues evidentemente es una veneno Si le podemos poner un add Maybe la conseguimos No, por favor hermano A ver, bueno Vamos a ver si Pastel pastelito Pastel, bueno Pastel pastel No sé cómo se llama No, ya tiene la shadow No hermanito Por favor, dame esa mamut Igual no sé si vale más mamut Que shadow Yo diría que sí Porque pues es fruta nueva y tal Y shadow Al menos que hagas pvp No creo que la valores tanto Pero bueno Igual no nos las dio Así que Efe Vamos a ver si conseguimos Otro tradeo en ese servidor Hay bastante gente Eso sí También tengo que decir Que este video Lo estoy grabando Como a las 2 de la madrugada Entonces no creo Que haya muchas personas activas Vamos a ver si Ripilas Nos da algo Vamos a poner aquí La masa Casi le pongo la control Y vamos a ver si Le añadimos algo Oscuridad no me deja Una veneno Ok, perfecto Ok, no nos alarmemos Ya me ha pasado varias veces Que me ponen la veneno Y luego se van 6, 5, 4, 3, 2 Let's go Uy, estamos muy cerca De esa leopardo Aún nos faltan muchos tradeos Pero ya estamos más cerca Ah, mira Resulta que es seguidor del canal Supongo Sí, mira Es seguidor del canal Nos pide una foto Evidentemente hermano Una fotito aquí Con mi pana Ripilas El cual también le envío Un gran saludo hermanito Pues aquí tenemos Nuestra veneno Y lo más importante De todo Todavía tenemos La luz y la sombra Para añadir Esto está pintando Bastante bien Creo que podemos conseguir Este reto Aunque por lo que veo Me está quedando Bastante largo este video Así que supongo Que lo voy a dividir En dos partes Y además voy a aprovechar Que me salió La fruta leopardo En el raid de barcos Así que vamos a cambiar Nuestro objetivo Aparte de conseguir La fruta leopardo A base de tradeos Voy a aprovechar Que voy a tener Dos leopardos Si es que lo consigo Evidentemente Y voy a traer Una segunda parte Pero ya después De la actualización De este jueves Y no solamente Voy a conseguir La leopardo Sino que también Voy a conseguir La kitsune A base de tradeos Así es No solamente Va a ser Un rocket a leopardo Sino que va a ser Un rocket a kitsune Así que aún Me queda bastante Trabajo por hacer Voy a tener que Tratar de tradear Lo mejor posible Estas frutas Porque va a ser complicado Pero bueno Déjenme en los comentarios Si es que les gustó Este video Y por favor Suscríbanse Porque en serio Este video Me tomó Demasiado tiempo Ustedes están viendo Un video de un par De minutos Pero sinceramente He estado aquí Prácticamente todo el día Así que me ayudaría Un montón Que compartieras Este video Con tus amigos Y que evidentemente Le des like Para yo saber Que te gustó Este video Y así echarle Más ganas Para completar Este reto Que está bastante Complicado Y pues bueno Espero que no se pierdan Esa segunda parte Del video Y pues nada Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Que van a estar apareciendo En la descripción También unense el disco Que vamos a estar haciendo Dinámicas bastante interesantes Y pues nada más Nos vemos en la próxima ocasión Adiós Bye